La suma de las edades de un papá y su hija es de 79 años, si su diferencia es de 33 años, encontrar la edad de cada uno. Este tipo de ejercicios se puede resolver fácilmente encontrando los números de manera directa, sin embargo, para resolverlo de una manera algebraica o formal, se propone utilizar variables, por ejemplo, x y y. Sin embargo, tenemos que nombrarlos primero para saber qué es lo que se está trabajando. Entonces, por ejemplo, x vamos a suponer que es la edad del papá y y será la edad de la hija. Obviamente, con esta afirmación, x debe ser estrictamente mayor que y. Bueno, con esta información vamos a leer el enunciado. Dice, la suma de las edades, entonces, si tomamos que x es la edad del papá y y es la edad de la hija, eso se puede traducir como x más y. Dice que la suma da 79. Y su diferencia, es decir, la edad que separa entre la hija y el papá es 33 años. Y para saber eso en una ecuación, es una resta. Entonces, si a la edad del papá le quitamos la de la hija, va a dar 33 años. Como se pueden dar cuenta, obtuvimos un sistema 2x2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Y debido a que un término es exactamente el mismo, pero con signo contrario, uno con más y otro con menos, se recomienda el método por sustitución, el cual es simplemente, bueno, perdón, el de sumo y resta, o reducción, ya que al sumar de manera vertical cada término y número, se van a cancelar, bueno, se va a cancelar una misma variable. Por ejemplo, x más x, podemos observar verticalmente que la suma da 2x, 1y menos 1y es 0, y la parte numérica, como son positivos, 9 más 3 da 12, llevo 1, y 7 y 3 es 10, y 1, 11. Entonces, aquí se obtiene que dos veces la x, o dos veces la edad del papá, es igual a 112. Por lo tanto, aquí, si se despeja x, se obtiene 112 entre 2, daría 56, que sería la edad del papá. Si ya se conoce que la edad del papá es de 56 años, de manera analítica podemos simplemente contar cuánto nos hace falta para llegar a 79, pero de manera formal, simplemente de aquí podemos despejar y. O sea, y sería igual a 79, y el término positivo de x lo cancelamos aplicando la operación contraria, es decir, pasaría del otro lado como negativo la variable, o nos quedaría. Entonces, el valor de y es igual a 79, restarle el valor de x, que es 56, que realizando esta diferencia, a 9 le quitamos 6, que da 3, y a 7 le quitamos 5, es 2. Así que la edad de la hija es 23 años. Y una manera de poder comprobar el resultado, comprobación, es simplemente sustituir los valores y que dé la igualdad, por ejemplo, la edad del papá, bueno, aquí obtuvimos que es 23. Entonces, sustituyendo la primera ecuación, sumados me dan 73, diga, perdón, 79, la respuesta es sí. Y en la segunda, la diferencia o resta entre ellos da 33, y la respuesta es 6 menos 3, 3, 5 menos 2, 3, también. Quiere decir que como cumplió estos valores, al sustituirlos, cumplieron ambas ecuaciones, y se cumple la igualdad, quiere decir que son los valores que se están buscando. Y la respuesta es, el papá tiene 56 años y la hija 23. Si entendiste la explicación de este video, te propongo que resuelvas los siguientes ejercicios similares al que se explicó anteriormente, con sus respectivas respuestas para que lo puedas comprobar. Te recomendamos también suscribirte al canal para seguir recibiendo videos de matemáticas de diferentes niveles, y también, ¿por qué no?, compartirlo y darle un like. También te recomendamos ver el video relacionado al tema de sistemas 2x2 por el método de suma y resta o reducción, y el otro video sobre aplicaciones de sistemas 2x2.